Día 3 Me preserva Me preservará de tal manera que sin la voluntad de mi Padre en el cielo, ningún cabello de mi cabeza puede caer, sí, y que todas las cosas deben servir para mi bendición. Jesús no solamente me libró del poder del pecado y del diablo y de la muerte. Jesús no solamente garantiza que un día habré de entrar a la bendición eterna. También me cuida sobre esta tierra ahora. Me guarda y me guía de todos los modos. El catecismo ilustra esto comparando dos dichos que Jesús mismo ha enseñado. Uno es Mateo 10, 29, que dice ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. El otro dicho es el de Lucas 21, 18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí, Dios el Padre es introducido por primera vez en el catecismo. Jesús, el Hijo, mi Salvador, me preserva y el Padre me protege. Ni un cabello puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre. El texto, en Mateo, lo dice de una manera ligeramente diferente, sin vuestro Padre. Esto es, no estoy siempre seguro de si un cierto mal que me ocurre viene de parte de mi Padre. Pero sí estoy seguro de que ningún mal puede ocurrirme aparte de mi Padre. De un modo u otro, Él siempre está involucrado. No estoy siempre seguro de si es Él quien causa que vaya a través de un valle de oscuridad. Pero estoy siempre seguro de que Él va a mi lado por ese valle. Las cosas difíciles en mi vida, incluso si algunas veces son causadas por el diablo, son siempre parte de los tratos de Dios conmigo aquí en la tierra. El texto alude a las palabras del apóstol Pablo, diciendo Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier cosa que nos suceda en la vida, nunca puede acontecer como una sorpresa para Dios. Por el contrario, las usa para alcanzar la gran meta de nuestra vida terrenal, es decir, adorar a Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. Nada en mi vida es en vano, nada es dejado al azar. En la vida y en la muerte me encuentro siempre en las manos de Aquel que guía y dirige mi vida entera.